El presente perfecto de Dios y esta meditación está basada en Josué capítulo 6 versículo 2. Entonces el Señor le dijo a Josué, date cuenta que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. El presente perfecto es un tiempo verbal que indica un evento que tomó lugar en el pasado, que empezó, que ocurrió en el pasado, pero que continúa desplegándose hoy, es decir, en el presente. En muchas partes de la Biblia Dios habla en un presente perfecto, un tiempo perfecto de Dios. Y eso me hace pensar en lo que dice Eclesiastes haciendo estas preguntas, ¿qué hay ahora que antes no existiera? ¿Y qué habrá después que ya no exista? Así es el manejo del tiempo de Dios. Esas promesas que Dios nos da y que aún nosotros en nuestros ojos físicos no las vemos, ya han sido, ya se han perfeccionado. Esto me hace pensar también en la relación que esto tiene con quién es Jesucristo y su eternidad. Cuando en hebreos señala Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer hizo, hoy hace y mañana hará. Su voluntad está hecha. Si hay una petición en tu corazón y esta está alineada a la voluntad de Dios, no tengas duda de que aunque aún no la veas, Dios te la ha concedido. Él te ha entregado. Él ha hecho. Este es el presente perfecto de Dios.